La actividad del presidente Mauricio Macri ayer en la provincia de Misiones en primer lugar estuvo en la ciudad de Iguazú, luego encabezó un acto en Oberá. Esto dijo. Hemos decidido que queremos vivir con la verdad, que no queremos más mentiras. Hemos decidido que no queremos tener que lidiar más, que no queremos más ni mafias, ni narcos, ni corrupción. Queremos gente de trabajo, somos buena gente y queremos gente con trabajo. Queremos un país donde premia el que se esfuerza, el que trabaja, no el que hace trampa, no el que busca el atajo, ese atajo que nos arruinó, ese atajo que nos trajo frustraciones. Hoy estamos a dos semanas de ratificar que estamos convencidos del camino que hemos tomado. Hoy vino Bono a visitarme de YouTube. Quería que vaya a cantar con él, pero dije que no tenía tiempo. No, 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 estaba muy ocupado. Que vaya a La Plata, que la que viene por ahí lo acompaña. No, es que se cree. Ahora todos quieren que yo cante con ellos. No, no, no. Yo me cotizo también, hijo. Yo me cotizo.